Levanto a todas Prietas y güeras Ando con negras, pelirrojas y morenas Levanto a todas Pobres y alzadas Ando con viudas, solteritas y casadas Y al recogerlas en cada esquina Y hasta que suben mi mirada las dominan La traigo locas en mi pecera Se dan golpes para no quedarse afuera La traigo locas en mi pecera Se quitan tanto que da miedo y se me mueras Levanto a todas Pordas y flacas Las copetonas, niñas, popis y las nacas Las acelero, las arandeo Meto segundas, las despeño, las mareo Las impresiono con mi manejo Juego mi mueble con valor y sin complejo La traigo locas en mi pecera Se dan de golpes para no quedarse afuera La traigo locas en mi pecera Se quitan tanto que da miedo y se me mueras Tira, tira, tíralo Un saludo a la familia González La E Les tiro besos por mis esperas Con mis ojitos se fascinan desde lejos Y enamoradas y de bajada Es hecho loco pa' mirarme en sus pizarras Y si se aprieta mucho, se aprieta Pues la abandono paradita en la banqueta La traigo locas en mi pecera Se dan de golpes para no quedarse afuera La traigo locas en mi pecera Se excitan tanto que da miedo y se me mueras Amor, no se me peguen mucho Recorrose, ¿no? La traigo locas en mi pecera La traigo locas en mi pecera